Aquí tenemos hierbabuena, sembrada libremente, manzanilla, miren que belleza de manzanilla, miren que belleza, aquello es menta, miren que cosa bella, aquí tenemos albahaca, miren nuestro limoncillo, miren que cosa bella, aquí todo ha sido restaurado, todos los materiales los hemos sacado de aquí mismo, no hemos utilizado de ningún otro lado, estas tejas ya existían aquí, todos los árboles han sido renovados, miren que belleza, ahí tenemos la cascada que todavía le falta decoración, porque ella quiere añadir más piedras, que parezca un poquito más al río, ya ha añadido algunos detallitos, miren que cosa bella, ahí tenemos la caída de agua, miren que cosa bella, todavía nos falta más diseño, pero esto es poco a poco porque tiene que ser el diseño de ella, queremos que ella lo vaya diseñando, aquí tenemos nuestros acintos, que son las plantas que van a servir de alimento para los peces, miren que cosa bella, ya están florecidos, y miren para arriba el aguacero que viene por ahí.